Dijimos 10 pies de nieve, efectivamente, estamos hablando de no un día, claro, no va a llegar así nada más, y no va a ser a los 2.000 pies de altitud, no, va a ser muy arriba, va a ser más de los 7.000 pies de altitud, de cualquier manera, eso está bien, es nuestra reserva de agua, allí está en las últimas horas, la zona de San Luis Obispo, la zona de incluso Santa Bárbara, recibiendo buena cantidad de lluvia, ahorita concentrándose allá arriba, eso es lo que pasó en las últimas 6 horas, aquí está el futuro, modelo a futuro, allí viene la lluvia, pasa el miércoles casi que muy bueno, vemos muchas cosas, jueves 9 de la mañana, allí viene el camino, se acerca para el jueves a las 10 de la noche, Los Ángeles, Ventura, y ese sistema se va a quedar allí hasta que llegue el viernes a las 11 de la mañana, pasa encima de nosotros y le llega a San Bernardino, Riverside, condado de Orange y hasta San Diego, entonces la lluvia se va como para el sábado en la madrugada, es posible que el viernes en la tarde ya no veamos tanta lluvia, aquí está la probabilidad de lluvia para usted, en Los Ángeles, hoy 50% de probabilidad de que vea usted algún chubasco, de pronto intenso, pero 80% para el jueves y 90% para el viernes, si usted está planeando, ya sabe que de aquí al sábado, esas cuestiones allá afuera, cortar el pasto, arreglar el techo, muy dudable, no sé que lo vaya a poder lograr, ánimo, vamos contigo. Muy bien, hey, ok, ¿qué tal? Muy buenos días, vamos a empezar con lo que tenemos, nos vamos directamente ya a la autopista 405, por acá la circulación...